Bienvenidos un día más a Mara del Red y ayer no hubo vídeo, ¿por qué? Porque estaba de viaje, carajo, pero ya he vuelto con más fuerza que nunca viendo que Blon contra Invert, oficial, FMS Alicante, jornada 2, que me muerdo la boca, carajo Ya está aquí en el canal de Urban Roster, os dejo el link del vídeo y de su canal en la descripción para que le deis amor, sin mi carita, me habéis comentado en esta batalla que Invert tiene un minuto o dos minutos que son bestiales, lo mejor de la jornada pero que también Blon le tenía que haber ganado Vamos a hacer el criterio de Mara del Red al final del vídeo y a ver para mí ¿Quién ha ganado, carajo? Así que nada, si la habéis visto, verla conmigo si no, juntos de la mano, por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go Volumen a tope, que me destrocen los oídos Como está Alicante, una puta mano arriba a todo el mundo Vale, todo perfecto, dámelo Blon Un vasito de agua Trae los Sunsign ¿Por qué? Y sin moar Alicante Váy Que es que es un colibrí hermano y va de alcantarilla Te digo porque eres un colibrí, no el manda más Porque volviste y tu carrera ya va hacia atrás No voy a hacer ya de esta forma hermano, soy el pámpano Esto es Israel, tú te estás quedando un pájaro Porque tú eres Palestina, yo la copa Yo soy un país, tú eres una prenda de ropa Porque te lo digo, hermano, yo lo hago de lujo Soy un zombi, Israel, tu arrael de los pitufos Porque yo vengo, hermano, y siempre ya soy grande Yo soy un zombi y tú vas a sentirlo en tus carnes Porque yo vengo, hermano, y te quito la capucha Volviste y no debiste hacerlo, pues eres un trucha Porque eres un puto pintamonas Volviste y te ahogaste en el Barça de Barcelona Porque yo vengo, so cabrón Estás muerto y no te quieren ni en pitura Y vas a ser mi bodegón A ver si aprende, Jackie, a la acción Sabes que yo vengo, hermano, y que siempre es la acción Porque es que bueno, hermano, sabes, tú eres un toy Eres de tangana, se va a morir hoy Porque es que yo ya muero y es el naip Pero eres de tangana, vas a llorar más que Recyclet Bueno, vale, vale Dámelo todo Dámelo todo Ok, ok, la palabrita, la palabrita A ver la palabrita, Invert Décimo D ¿Cómo ves? Tres, dos, uno La verdad es que estoy cómodo solo por cambiar la trayectoria Darte por el culo si te pulo no es un atajo a la victoria Solo simplemente comentarte que me llaman en tica Y no estoy muerto, te lo repito, porque la de Fénix resucita No ve nada, suena como crazy, no eres niebla Te dejo silla de ruedas como el abuelito de Heidi Pero hermano, te pollo en la tarima Soy grande como el Itaraya Niebla, ni lo ves, no sabes la que se avecina Hay neblilla y malaya, sí que espera El argentino y su culo roto cruzando la cordillera Alguien lo pilla, hermano, imposible que tú me ganes No me pares, compare, toma came, jame, jame Tiene razón, balizón, porque el blon hoy se traga a mis dos bolas de dragón Mis cojones, Acción Liz, el aditivo Y su cerebro como vegeta en estado vegetativo Bueno, Invert Ha estado bastante Seriosa, dámelo todo En este primer minuto He visto a Invert un poco mejor, la verdad Dámelo Me pone en la raya, pero no tiene ninguna excusa Tan junkie que no se mete una raya, se mete una medusa Se mete una barba, la que no tengo si yo no me afeito La siguiente palabra Merengue, merengue, ese es mi reino Por eso lo controlo Soy amador Rivas Tú tomas roncero, normal que en fútbol no te las escribas Roncero, roncero, whisky, mucho pu Yo tengo más fe, Jack Daniels, que lo meto con Red Bull Me ponen comer, le dejo roto Se me o el asesino porque me come el escroto Rusia, yo soy Yuri Boica Arriba el puño, la revolución A mí me llaman perestroika Soy Fernando Hierro, le dejo difundo Me arranco los hierros de los brackets para quitarle hierro al asunto ¿Qué me tienes miedo? Hoy te ganan el ruedo Después de estos juegos solo tienes falta de riego Barco, le deshincho Entra en un barco Así es un barco, con bastantes pinchos ¿Lo picas, hermano? Yo sabes que te gano y yo no fallo El campeón del mundo nació un 7 de mayo Y EPO Y el tatuaje se ha comido, creo yo, ¿no? Bueno, a ver, es que el carbón es muy jodido Está bueno 3, 2, 1 Lo puedo hacer de esta manera Sabes que yo soy el cabrón El lengua es una cosa, está clara con su votación Te voy a decir porque no es el BK, es el pavo Pero hasta en la votación de la declaración de la renta Marca la casilla de Arcano Aseguramos el pavo No me pido sin antes El primer quiere vivir con el partner Pero yo te lo digo, cabrón No me estribo sensación Quiere vivir con el partner Pero ya tiene un nido de ratón Porque sabes, te lo digo, hermano Mi estilo siempre ya es el estratega Yo siempre tengo más esfuerzo Cabrón, con mi diente traigo entrega Yo te lo digo, me pone diente Yo traigo el latilo Si me pone diente Porque con mi anillo soy mucho más incisivo A ver si tú puedes hacerlo, pavo Pilla este cerebro Esto ya está nublado Cabrón, sabes, para mí voy a ti te quiebro Esto está nublado Porque sabes que yo soy mucho mejor Porque si salgo la manguera del bombero Voy a hacer que tú veas el sol Estoy enlazándolas todas De una manera que te molesta Estoy trayendo la fiesta Como regates de Andrés Iniesta Estoy leyendo la rima buena Porque sabes que tú me temes Que fuiste de Red Bull Mejor no vayas a BDM Porque yo te lo digo, cabrón Que sabes que tú vas a ser mi presa Que fuiste de Red Bull Que no te quiere esa empresa Porque sabes que yo vengo Y que ya te doy palique De campeón mundial A llevar a la empresa ¡Pilla! Ahora a Blum le he visto mejor que Inver ¡Carajo! Esto está igualado de la... ¡Hostia, la muerte! Yo ahora mismo no te voy a hablar de suerte Porque es que bueno, traigo iniciativa Este ya es un abuelo El pavo está muerto en vida Porque yo vengo Voy a matar tu carrera Porque yo te digo que soy un fiera Si te caes, te levantas Eso dice Ramera Será así, cabronazo No te lo impide la cadera Yo te lo digo por la muerte que voy a darte Porque llega el estandarte Y ya vengo a anticiparte Porque te lo digo, hermano ¿Qué voy a contar? Tú te mataste volviéndote a apuntar Por eso, hermano Yo siempre traigo ya el privilegio Sabes que ahora mismo vengo con arpegio Porque hay algo que me engaña Quisiste ser el campeón Pero te peinó la guadaña Me peino la guadaña y tengo calité La muerte no me peina Pero seguro que te cortan tu pez Sabes que te lo puedo explicar Ni la muerte, ni el ego, ni el orgullo Tienen cojones pa' poderme parar Cabrón, las manos en el aire No me mata ni la muerte Ni la muerte de la droga Ni chupito de Jägermeister Como te lo digo Hablo de la guadaña Vuelvo después de ganar Lo del campeón de España ¿Qué más decir, hermano? Tú te la juegas Tiedo a la muerte Y esa hija de puta es mi mejor colega Y me queda una pa' decírtela Vente con tu puta madre Solo a escribírtela Hermano, esto es animal Yo calvo y este peinado Debería ser una pena capital ¡Bien! ¡Bien! Bueno, pues, tema de la muerte Tampoco hay destacado mucho, ¿no? A ver la vuelta No se está gustando, ¿no? Claro, aquí Voto Arcano ¿Cómo es? Tres, dos, uno Ok, hermano Esto te viene perfecto y clavado Sabes que te falla el corazón Dibujo animado y el único en sí Con cero animación No por Walt Disney Ese blanco y negro Mira cómo fui, yo soy El rey de este juego Me toca los cojones Muévete más Para que veas Es un holograma En tres dimensiones Soy el flonchi No me muevo nada Estoy rapeado Y él y verte la lía Premeditación y alevosía Solo dibujo en tu mente Desnudo tus fantasías Lo siento, lo hago de lujo Sabes que ahora mismo Ya te crujo Que soy como cujo Porque es que bueno Fracasado Dices que yo no estoy animado Y en tu cara hago un dibujo ¿Quieres que te explique Por qué soy un cabrón? Tú eres como un teletube Y no porque seas el mejor Porque eres Tinky Winky Y no vas a morir Con honor Porque eres Tala Y te comes la poe A ver si aprendes a hacer esto El miedo Sabes que ahora mismo Me abro un nazo Esto te lo ruego Porque lo voy a ver En frikini Habla como el pato Donald Pero su polla es to' mini ¡Holy fucky! ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! Porque es que bueno Este pavo ya es un groupie A tomar por culo Perrito faldero Snoopy Joder, madre mía, Blon Me queda una ¿Qué coño? No pasa nada Te lo pido a que la sumas Yo vengo de Bill Pau Tú el degenerado Soy mini Tengo fuego Y si le toco Él dice Mickey Mouse ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué cojones ha sido eso? Mickey Mouse Mickey Mouse el dedo ¡No tiene alicante! Bueno, a ver Personajes Sansa, pónselo A ver qué tenemos por aquí Es policía y el mafioso Vale ¡Vale! ¡Vale! Te dedico una de tus rimas Hermanos impresionantes Te lo suelto perfecto Porque viene bien de antes Hermanos, no es un partel Yo soy la cabeza del cartel Y esta es la cabeza Que corta el cártel ¿Te envías como suena? Te lo digo de razón Hablas de esa mierda Soy mafioso y tu frustración Te quito toda la droga Por cabrón Porque mucha policía Pero poca... ¡No! Ya lo desconcierto Sabes que ahora mismo No te llevo al muerto Porque es que tú ya estás muerto Poca diversión Pero con este tonto Sí que me divierto A ver si aprendes a hacerlo Puto cretino La salsa rosa hermano Tu esposa Ya te lo digo Lo siento esto Siempre es divertido ¿Cómo va a ganarle Un guardia sin ti Al puto padrino? Al puto padrino Al capo Corleone Pero yo soy mejor que él Y que el resto No se supone Hermano Nadie me frena El policía que tiró el coche al mar Para así ponerle una sirena Y ahora sí No se la puso Pero soy mejor que tú Y por eso no te excuso Vienes a joderme Contra el inverno juegas Viniste en un coche rápido Te pincho todas las ruedas Te pincho todas las ruedas Pero da igual cabrón Porque yo tengo privado Todo el avión Porque sabes que yo te gano seguro Yo soy de la camorra Y te estoy pegando la del puro A ver si aprendes pavo Sabes tú estás tomajara Porque te digo Que te lanzo ya mil balas A pisto en toda la sala A mí me llaman Pito Y pisto hortazos en toda tu cara No se cuantijara Para más de cine Me pega el policía Eso es delincuencia juvenil ¿Qué más puedo decirte hermano? ¿Tienes hambre? Yo pongo la voz del mafioso Pues soy mala madre Después de esto Sus huevos se incojen Celda 1 Celda 2 Celda 211 La gente no puede entenderme Soy el puto mafioso Y no hay poli Que pueda detenerme ¡Mafio! Ha terminado bien A ver Ahora dos minutos De sangre A muerte ¡Dámenos! ¡Fuerte! A ver A ver A ver ¡Tres, dos, uno! Esto es bueno No hablo de punto Pelota o pelota sin punto Soy el muerto Vuelvo suelto El agua aperto Llave en punto No rimo ninguna Y lo hago brutal Me recuerda a Jason Mothrax No existe Igual que su final mundial ¡Ay! Hablo de evidencias Diferencias y está a la altura El típico parquera Que va a la estratosfera Y que pa' beber en un charco Se sube a una escalera ¡Ay! La verdad que hermanos Mi jargon Dibujo animado Coge el rojo Es una escalera de color No puedes joderme hermano Yo soy frívolo No puedes ganarte Cuando hace 10 años Será tu puto ídolo ¿Qué más puedo decir? El toquete un taburente Pa' subirse y pedir Me pongo de cuclillas No me lascaré de la broma Para sumar un charco Se pone de puntillas No me levanta las manos Pues me jodo al blot No es fácil Ni facilón Ni práctico Ni clásico Yo soy muy mediático Te mando a Bilbao Y su cuerpo estará flotando En el Cantabrico ¡Ay! Un día nostálgico Mi rap es mágico Lo siento Soy diabético Político algo clásico La verdad que mi rap es fantástico Eres el mejor del mundo Solo era un tono sarcástico ¡A ver! A ver Blot respondiendo Con el sincero cabrón Una pura mano arriba Vamos a contestarle ¡Tres, dos, uno! Porque es que me hago hermano Y yo tengo más léxico Estratosfera Tengo un nivel estratosférico Porque te digo Que no me paras mis balas Tú no eres mala madre Pero tu madre es mala ¡Ay! Y no se aprendes a hacer lo puto patán Sabes que ahora mismo Tú vas a bailar can-can Pero es que muero un payaso Si me pongo de puntillas Puedo darte un cabezazo ¡Ay! ¡Prayen! Yo sé que viajas campeón mundial No hace falta que me lo digan más Pero este año haré dos cosas Que tú no harás Una es quedarme en la liga Otra irá a la nacional ¡Ay! 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 ¡Dáselo! ¡Halde! ¡Fu! En la adonación Prefiero perder con honor Que ser un puto falso campeón ¡Yetooo! ¡Bron! ¡Tío! ¡Tío! ¡Ay! ¡Es verdad! Yo ¡Será cabrón! ¡No he esperado ninguna batalla en mi vida! Ninguna ¿Será cabrón el Blon? Oh, como me ha quemado el cabrón ¡Qué hija puta! ¡Sansa, encámbia mi voz! Blon, me cago en tu estampa Blon, tu turno ¡Dios! ¡Me ha despertado! ¡Ah! ¡Dale! 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 Si que ha cagado batallas Ya vale Eso yo ya lo sé Pero cuando ganaste contra asesino La verdad es que yo por el freestyle perdí la joder Pero una cosa yo te voy a pensar Una cosa yo te voy a contestar Este año llegó Walsh Miremoslo que al tiempo a cada uno Lo pone en su lugar ¡WALLE FUCKING A LA PIERDA! ¡WALLE'T AGU scalable porque me vengo con un estilo y asquizo ¿indre este primo en la competencia? ¿Qué pasa quien te ha andado permiso? No es que te ha andado permiso No es you, yo voy a ir al poquito No creo que lo ha andado permiso Sabes que ahora mismo yo ya vengo y me lo quiso Este es un pavo venido a menos No es que ahora sea la malo Es que antes no era bueno ¡¡ miel palyzon!! ¡Si no hay repaso!! Ay gotta say a si dale te pavo que ha llegado Kim Khaan Así que quédate con el detalle Ven conmigo señor Te ayudo a triunfarla... F Primary Me estoy ayudando, estoy pegando la sellada que estabais esperando Porque es que es bueno, pedazo de cabrón Sabes, para mí mismo vengo con la situación Si fueras un campeón con honor Si de verdad tú fueras el mejor Te digo dónde estaría tu puto cinturón ¡Puesto en Guarapum! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dios! ¡Qué minuto de vlog! ¡Qué duerminuto! ¡Qué mierda! ¡Me voy de aquí ya! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios, vlog! ¡Qué me está contando! ¡Ok! ¡Turno para Invert! ¡Ha sido tremendo esto! ¡Tremendo! ¡Falso campeón y una mierda! ¡Si no gana la competición me tiemblan las pierdas! ¡Yo soy el que tiene las riendas! ¡No voy a la calena, está libre de pecado! ¡Pues gira la última piedra! ¡A la mierda se lo digo y yo me crezco! ¡Me llaman falso campeón y yo gane lo que me merezco! ¡En el freestyle soy inédito! ¡Yo un falso campeón! ¡Un puto toyacón auténtico! ¡Después de esto le pongo cuatro patas! ¡Lo que no te hace más fuerte con la suerte no te mata! ¡Te cuento un chiste más tan rápido que derrapas! ¡En la residencia te follo hasta en taca-taca! ¡Yo, hermano! ¡En principio y al final no me puedes parar y menos tumbar! ¡Este ya en la residencia con un cáncer terminal! ¡Y al primer para que veáis que hago free real! ¡Yo no me las preparo! ¡Es bueno de esto, hermano, me comparo! ¿Qué más puedo decir? ¡Esto no te alivia! ¿Quieres mi cinturón? ¡Puta mala, que es la envidia! ¡Cómo es! ¡Me paran mis cojones! ¡Solo hago con improvisaciones, hermano! ¡Mi freestyle a raza! ¡Me quito las zapatillas! ¡Me siento yo como en casa! ¡En principio y a mí me jodan! ¡Falso campeón! ¡Llego su hora! ¡Soy la arriba demoledora! ¡Esto es lo que pasa cuando abres la caja de pandora! ¡Ole, Pocky! ¡Qué final del puro bífer! ¡Ole! ¡A la mierda! ¡La caja de pandora! ¡Qué compone mensaje, Hernández! ¡Live! 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 ¡Mamma mía! ¡Live! 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 ¡Mamma mía, renacido! ¡Qué bueno que viniste! ¡Nunca he estado muerto! ¡Nunca he estado muerto! ¡No soy renacido! ¡Estaba tocándome los huevos! ¡Soy un viejo con cárcel terminal! ¡Por lo de la residencia! ¿Y me viene por qué? Porque pierdo los punchlines, no tengo flow y no tengo calité ¡Pero tú me recuerdas a Kaiser! ¿Sabes por qué? ¡Ahí está la camarita! ¡Pablo, no te olvides del tupé! ¡No me olvido del tupé! ¡No me olvido del tupé! ¡Porque yo soy un Kaiser y tú perderás esta batalla! Me recuerdas a Macaulay Culkin, amigo Eras una estrella y las drogas van a terminar contigo No terminan conmigo ni vine para molestar Yo no me la como, le corto la droga a Pablo Escobar Él dice que folla y el plano es que arrasa Macaulay Culkin no es tu novia, pero él está solo en casa Él está solo en casa, pero tú dime qué quieres Le cortas a Pablo Escobar y hoy te corta a Pablo Pérez Que esté en el grupo Frenetics este primo Es como poner a Mario Casas en una de Tarantino ¡Joder! ¡Qué coño! ¿Por qué pardillo? Porque soy vieja escuela y a mí mismo tan cuchillo Le llaman Escoba porque le cepillo Puente y Tarantino le levanto y digo Tengo un tractor amarillo Y eso a que vienes, babo, yo soy el mejor Me llaman Escoba porque necesitas un recogedor ¿Han visto ese cinturón que se ha quitado el capullo? Era del H&M y ya tenía más oro que el tuyo ¡Oh, la mierda! No puedo entender, tiene más oro que el mío Ni plata ni oro, no lo quiero ni para perder Hay algo que te digo y te va a joder Yo no estoy en la nacional y aún así tengo más opciones a ganar que él Eso es puto mentira Porque sabes que ahora mismo, hermano, traigo la taquima Hay una cosa que no me sale Y este pavo se hace viejo y su flow aún vaya en pañales Y flow va en pañales porque soy un capullo Porque me saco el nabo, hermano, y esto es un orgullo ¿Sabes que me prostituyo? Nunca critiques a un viejo que tiene un cuerpo mucho mejor que el tuyo Porque es tuyo, pero tú no flipas, padre ¿Cómo es? Sabes que ahora mismo, hermano, mi estilo es lonchana Este pavo es tan tonto que le gusta el roce Dice, soy un capullo, él mismo lo reconoce Yo lo reconozco, cabroso y agresivo La verdad es que después de esto yo no soy un subido La verdad, una cosa de blon Que en el escenario se sube Pero en la vida real no ¿Cómo? Porque yo tengo talento No eres un subido No eres ya hace tiempo Pero me sabe mal Que te pierdes la hostia Y te encuentres que existe el mundo real Yo soy un subido, hermano Esto es lo real de la testena Después de esto, ¿cómo planea tema? Nadie me gana No soy un subido Subí dominando las temas Y me cansé de abusar del panorama El panorama, esto te escuece ¿Cómo va a ganar haciendo juegos de palabras de niñados de trece? ¿Quién es la edad para tener una familia ya, hombre? No va a contestar al comentario de niños de catorce No comentales a poco a los niños de catorce, ¿no veis? Catorce, pero sí a los de la edad del MySpace La gente me respeta Que tiene Pokémon, gilipollas Que no tenga más Finger Z Que no tenga más Finger Z ¿Quieres saber lo que tiene Pokémon? La digo cepa Porque yo te veo reacio Él habla del MySpace Pero este es mi espacio En este espacio, pues yo te lo delimito Después de esto, quedo como el favorito Es como el principito No me jodas, yo impulsas el espacio Y para ganarme tiene que impulsar la arroba La arroba ¿Qué te crees, Dios? Gáname X cuadrado triángulo R2 Así te lo digo, capullo Antes tú eras mi ídolo Pero ahora soy el tuyo ¡Qué mierda! Después de esto, yo te mando al carajo Hermano, te pongo en caja Voy a tirarte como el vete La única manera de darte ventaja ¿Cómo? La única manera de darte ventaja La pura maravilla Sabes, carapipo, hermano Mi freestyle de anchilla Te pongo de cuclillas Oye, hiper, mira ahí, tío Se te ha caído la rodilla Si te pongo la rodilla Hermano, es de verdad ¿Dónde está mi rodilla? Yo no la encuentro más Hay una cosa más bajo ¿Qué más te da? Mi rodilla más arriba Y más baja está tu dignidad ¡Como! ¿Dónde está mi dignidad? Pero sabes que ahora mismo Es repetida, chaval Ahora te digo una cosa Y está claro Aquí está el pecho Aquí está la rodilla Y aquí está mi rabo ¡Bien! 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 Pues ahora darán ya el voto, ¿no? Y ahora lo digo, a ver Pues sinceramente ya Una vez vista la batalla A ver que me muero Yo daría réplica o Blon Inver ha tenido ese minutazo Y ha contestado dos o tres Pero Blon ha estado Constante Incluso ha tenido picos altos Inver ha estado más así Ha tenido un pico alto Del minuto ese Con la caja de Pandora Que ha terminado increíble Pero en puntos O sea, no sé Espérate a ver los puntos ¿Con cuánto? 403 puntos Inver Blon 368 O sea, le ha sacado 40 puntos casi O sea, 35 No sé Yo no he visto tanta diferencia Para nada Es más Yo hubiese votado Réplica o Blon Dejadme en los comentarios Que hubiese votado vosotros Y nada Muchísimas gracias Por estar un día más Aquí con MaralRect Y sin más dilación Hasta el siguiente Debede ¿O no?